¡Qué apito, racita! ¿Cómo están? Yo soy Mimacapón Y bueno, ya más tranquilos, más calmados Vamos a ver un poco más del Vita Más de lo que viene siendo la interfaz Todo lo que viene adentro de este maravilloso dispositivo Grande, grande, grande Como mi... ¿No? ¿No es cierto? Pero sí, sí está grande esta madre Entonces, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Y aquí lo tengo, raza ¡Ahí voy, Acapón! Y bueno, señores, pues aquí está el Vita Este... Coverturas Juegos A ver qué tal Digo, compré más juegos, ¿verdad? Pero no los he abierto Y bueno, pues es el Fórmula 1 El Uncharted, tal huevo que sí Este... El Galactic Racing de Ben 10 De mi hijo, adora esa madre Y bueno, señores El Pies Vita Vamos a ver qué tiene, señores Pues bueno Lo que viene siendo la... La interfaz del Vita es muy buena, ¿eh? Me gustó mucho Me latió bastante Voy a poner un poco más cerca Es una interfaz bastante manejable Las gráficas de la interfaz, de hecho, son muy buenas Tiene musiquita y todo el pedo Y pues bueno, tenemos muchas cosas Tenemos este... Pues aquí acceso a la PlayStation Store Tenemos los trofeos Como en el PlayStation 3 normal Tenemos un navegador Este... El operador de red Que es AT&T Eh... ¿Qué más, señores? Tenemos... La cámara Este... Para las fotos La resolución no la he visto, fíjense Pero pues ahora es hora de verla ¿Qué hice? ¿Puedes guardar los datos? ¿Puedes cambiar? Sí, coño Con preguntas mamadas Mmm... La cámara... Buoy Se ve fatal, ¿eh? No se ve tan chingona Arrasa este... Voy a tomar una foto Para su madre Miren, para que vean Cómo se ve la pinche foto No sale tan bien, señores La cámara no es de mucha calidad Este... Lleva de grabar video Pero no creo que lo grabe chingón Ahí después les traigo Más un review De la cámara y ese pedo Este... Pero bueno La interfaz es muy fácil de usar Para lo que viene siendo Cerrar aplicaciones Pues nada más como Vuelta de hoja así La tiramos a la chingada Y ya nos regresamos a nuestro menú Este... Pues vamos a tener una mensajería En grupo Con la lista de amigos Aquí está toda la gente Toda la gente que es amiga De mi Macapón De PlayStation 3, señores De la PSN Aquí vienen todos Conectando a PlayStation Network No sé si está cerca de la Wi-Fi Si estoy cerca Muy bien Bueno Ahí está toda la raza Este... Ah, miren este pinche Tum Tum jugando Ah, que puto es Saludos a Tum 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 Se quedó dormido Ahí en el stream Y estaba bien Fucking roncando Pero bueno Hay muchas cosas Muy fáciles de hacer Este... Este botón este El chido del Play Que viene siendo Para hacer retrocesos Eh... Ahorita le metieron mapas Esta madre tiene un GPS Integrado Entonces lo pueden usar Como GPS Este es el uso a distancia Para lo que viene siendo El... Conectarlo a tu... A tu PlayStation Vamos a iniciarlo A ver qué dice Digo, no le he movido mucho Pues dice El uso a distancia Es una función Que te permite jugar Con tu sistema PS3 Desde una ubicación alejada Mediante un sistema PS Vita Debo registrar Sistema PS Vita Con sistema PS3 Entonces sistema PS3 Vea justo Ok Digo, eso pues no lo puedo hacer Ahorita señores ¿Verdad? Lógicamente porque Pues no estoy con mi PlayStation Pero lo haremos Cuando regrese De vacaciones ¿Qué más hay señores? A ver los mapas Vamos a ver qué chingas Tienen los mapas Casi no hay aplicaciones Ahorita lógicamente Porque apenas va empezando La situación esta Pero pues Términos No sé para qué ponen Estas madres Digo, ni modo Que le pongas No acepto Pues si le pongo No acepto Pues qué pedo, ¿no? ¿Quieres permitir Que esta aplicación Usa datos así? Coño, usa lo que quieras Úsame Úsame el dick Fucking aplicación Yo lógicamente Señores, ahorita Este, vamos a poner Una Un juego, ¿verdad? Para que vean Los gráficos Si me gustaron de la madre Vamos a enseñarles Vamos a ver si les puedo enseñar Donde fucking vivo Para que vean Donde está la isla de Acapón Digo, no, no es mi isla Pero miren Ahí está, señores Para el que no sabía Ahí está Ahí se lee Ciudad de Carmen, señores Ahí vivo Vamos a acercar Vamos a verlo más Para que vean Lo triste que es Y por qué El internet no llega Así es, señores Esa es la isla Aquí está Entonces, imagínense Lo único poblado De esa isla Es esta parte Es este pedazo, señores Aquí vive Acapón Acapón está bien Fucking escondido Que decían Ay, güey Acapón ¿Dónde estás? Pues bueno, yo estoy aquí Ahí está la tienda Si quieren pueden llegar Por agua Bueno, se está chido Los mapas, eh Jalan rápido Eso es lo bueno Vamos a cerrar esto Videos No sé qué más Yo creo que son videos De aquí Sí, mamá De aquí Deberían poner la aplicación De YouTube, por favor Nomás Playstation.com Story No, yo quiero YouTube, señores Soy youtubero No mamen con eso Ajustes Bueno, en ajustes Tenemos muchas modificaciones De entrada Tienen que actualizar el sistema Luego, luego Para los que se lo compraron Los que no se van a comprar Pues Que les valga madre, ¿no? Lo mismo, ¿no? Sonidos De pantalla Seguridad Fecha y hora Idioma De sistema Formatear Ahorro de energía Etcétera Los mismos ajustes Que podemos tener En cualquier sistema ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Si quieren Vamos a enseñarles un poco De la Playstation Store Lo que viene Ahí viene Prácticamente Un chingo de juegos Para el Para el Vita A ver si conecta Esta mierda Es el mismo precio Que las tiendas Ahorita los juegos Pues si El Uncharted Vale 49.99 dólares Imagino que en México Va a andar como en 7.99 Este El FIFA Vale 10 dólares menos Y el Galactic Racing De 20 dólares menos O vale 29.99 Y bueno Pues aquí tenemos Vita Only Juegos de Vita Minis de PS Vita Pues eso es un 3 Medios Por género Medios ¿Qué madre es esto? Hay medios ¿Qué no salió ni verga? Muy bien No hay nada de medios todavía Minis Pero bueno Aquí hay juegos Este Para el PSP Señores Si acepta juegos de PSP Pero solo bajados Mediante Mediante La Playstation Store ¿Ok? No así de enchilame la gorda Aún no A lo mejor si tenía medios No me apoya Ah sí Bueno ahí está ¿No? ¿Qué es esto? Puros videos No mames Para ver videos Deberían poner aquí Canal de la capón Nuestras mamadas Que no divierten Que no entretienen Y bueno Lógicamente juegos Para PS Vita Only De los chidos De los que vi así Chingón Que dije Ah mírense Pues el Wipeout Y el Uncharted El Marvel contra Capcom Está bien Pero Pero pinche juego Me ilusionó mucho Las versiones que salieron Para la consola Y luego que a los 6 meses Sacaron otro juego Ultimate No mames Chinguen su madre Puro negocio Esta verga ya no abrió Bueno Este Vamos de aquí rosa Los juegos Puta Los juegos Son mini toy señores Este bueno Aquí están algunos juegos Que están ¿No? Eh Aplicaciones No sé Fíjense Donde madre Ver aplicaciones Para esta madre Pero bueno Ahí le iremos aprendiendo Un Este pedo Vamos a darle para atrás Cerrar este pedo Listo Ahora señores Este Plaza de bienvenida No sé qué madre es esta Vamos a meter Que nos den la bienvenida Dice Bienvenido a la plaza Bienvenida Aquí puedes Probar las emociones Características De tu sistema Probar las emociones Que harán No mames Ah pues aquí te dice Qué pedo ¿No? Te dice cómo se usa Pero bueno señores Vamos a ver Chingón Esta madre ya burla A ver señores Vamos a ver El Uncharted 3 Bueno Bueno sí Bueno no Tal vez No sé No señores Después les traigo Un review El Uncharted 3 De aquí Del Vita Vamos a ver El Formula 1 Señores Vean Vean Para empezar Vean El tamañito De estas madres Vean el cassette O sea ¿Se acuerdan De los cassettes De Nintendo? Puta Si luego uno de esos cassettes Diría no mames Esto es un insulto Déjame soplarle Pero miren Pinche tarjetita Señores Es una tarjeta De memoria Básicamente Una SD Una SD Curveada De acá Entonces señores Aquí lo metemos El juego Va aquí en su ranurita Ahí lo empieza a leer Y ahí dice Formula 1 Iniciando Y ya se pone Automáticamente El icono del juego Que queremos Jugar pues ahí ¿No? Ahí dice Está así como Como un huevo dilatado Cuando le acaban de pegar Así Vamos a ir señores Y vamos a ver Qué tal las gráficas Vamos a ver El video de inicio No más Este Las gráficas Están muy buenas Bueno Por lo menos De un Charter Que ya lo juego A este No lo he jugado Señores ¿Quieren ver La parte de atrás? El panel táctil Ok Let's go Ay wey Raza Tungs 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 Elvita Tungs Tungs Maldita Tungs Que dice Ah sí cabrón Go 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 Tendrán bien cruz Raza por el livestream Así que perdónenme Mi superpulso Tungs 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 Ay wey Ya vieron ¿Eh? Chuuu Dicho mejor Que un PSP ¿No? Pues básicamente Señor Es tener un Playstation 3 en la mano La capacidad Del Playstation 3 Lo que tiene Esta madre Ya lo alcanzó El portátil Por eso es que Ya urge que saquen La otra consola Pulse start El start Que está de este lado Acá tiene los botones El solo de start Dice aceptar Sí, sí lo acepto Crear partida guardada ¿Cómo puedes crear Una partida Que ya está guardada ¿Eh? Ay wey Raza Pinchin madre Vinloks Cambia tu nombre Cambia tu puta madre Que una madre No puede hacer Todo esto Confirmado Otra side De aaa Confirmado La madre No quiere Los sticks Están chiquitos Pero geran A toda madre Están mucho mejor Que los del Pinche PSP Aquí no puedes Interactor con el juego Confirmados Vale madre Y vamos a jugar Una mano Nada más Quiero ver las gráficas De hecho Probabilidad de lluvia cero Cargando Yo también estoy cargando Wey Sí, bueno No puedo jugar Lo que pasa es que Aquí no tengo tripiés Señores Pues de donde madre Me lo saco No, mierda de gráficas ¿Eh? No aceleras con este No sé ni cómo aceleras Ahí está Ahí duele Raza ¿Qué tal la grafitona? Vamos a darme Sentada la madre Ah cabrón Bien español Ah bueno Eso sí Raza Este El Vita Trae lo que viene siendo Este Pues todos los idiomas Básicamente Ahí miren Ahí cerramos Y a chingazo Madre de juego Aquí para mover el icono Creo que le deje uno picado Ah bueno Y te va dando sugerencias Eso es lo chido Ahí para que Para que te vayas ubicando Y que no la Y que no la cajetes Ahí lo ponemos Listo Este Trae todos los idiomas Señores Entonces no hay ningún problema Donde lo compren Digo Este pues ya sabes Comprar en Estados Unidos Esta es la versión 3G Este Con AT&T Pero pues creo que lo pueden poner Con cualquier compañía Ya No hay pedo Ya viene desbloqueado Y bueno señores Yo creo que esto es todo Aquí viene como Unas notificaciones ¿No? De De que chingados Están haciendo con tu cuenta La fiesta Que no se que madres Near para localizar A la racita cercana Tu operador de red Que es para iniciar El 3G Este O contratar Digo aquí en Estados Unidos Puedes contratar 3G Desde aquí Lógicamente en México No se puede esa madre ¿Por qué? Porque está en la riata Ya saben Parte del show Y bueno racita Pues esto es todo Espero que les haya gustado Este Un video sencillo Aquí pues Lo podemos apagar Y vean cuando se prende Ahí voy a escapar Entonces racita Bueno Este Gracias 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 Por escucharme Ya somos 8000 suscriptores Señores Porque yo también estoy suscrito A mi canal No les agradezco Señor Les agradezco su apoyo Sigan con los live streams Después les traigo Un review de Uncharted Quiero Quiero ver Esa modalidad Para ponerlo En el Playstation 3 Y jugarlo en la pantalla A ver si se puede Y pues grabarlo Desde ahí Para que vean Porque si está muy chingón Y me sorprendió mucho Las gráficas Es prácticamente Lo mismo Que el de Playstation 3 O sea No cambia Muy buena racita Bueno Saludos Y me sorprendió mucho Y me sorprendió mucho